La Venta de las Rosas La Universidad... Cierto, el libro... Recuerda lo que Lucas dijo en el baño... El camino está estrenado con rosas... Rosas... ¿Dónde encontré rosas? Es solitario esto, ¿no? Mira... Oh... Es enorme... Pero ¿Dónde han ido los libros? ¿Dónde buscamos? Ok... ¿Dónde libro, no? Ahí, las banners... Las flores... Sí, hay rosas... Estoy en el camino correcto ¿Dónde? 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 No podemos ver más de la diferencia entre día y noche ¿Dónde? No hay rata... Es ráno... Dónde estamos aquí... Y el gran inquisidor nos viene a ayudar Va a ser bastante un evento... No... ¿Hacia aquí? ¿Es hacia ahí, no? Parece que sí... Ok... Venga... Vamos que tú puedes... Vamos que tú puedes... ¿Puedo ir a pedrarme aquí en mi estado? ¿Sabes qué pasa? Ha, es solo cosas paganas. La itineraria sanguínea es un libro sagrado. El conocimiento que contiene... ¿Es lo que sucedió a ti? ¿Qué fue? Me lo cagué. El quimita ese. Me lo cagué. El quimita este, el otro, todo el mundo. ¿Qué crees que estás haciendo ahí? ¡Vamos, estamos ahí a dormir! ¡A dormir! ¡Loditos! El quimita me lo bailé. No sé si tenían que hacerlo, pero me lo bailé. No me gustaba. ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¿Y ahora hacia dónde es la cosa? ¿Por aquí? Nada, voy a recoger, ¿no? No. La volvemos a la... Ahí están las rosas. Estoy en el camino correcto. ¿Dónde están las rosas? ¡Qué pobre, vale! ¡Oh, bueno, guardias! Vamos a preparar esto, por si acaso. ¡Oh, bebé ratas! ¡Ah, ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Dime que tengo que coger por ahí! ¡Dime que tengo que coger por ahí! ¡Verdad! ¡Sí! ¿De verdad te van a coger por ahí? ¿Esto... 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 ¿En serio? No me encuentro ni una sola herramienta. No me encuentro ni una sola herramienta. ¡Oh, no puedo regresar por ahí ahora! ¡Coño! Y podría haber cogido el... ¿Dónde estaban las ratas ahí? Entrar ahí a ver qué había. ¡Verdad, blacksmith! ¡Esto es trabajo esperando por ti! Estamos realmente cerrando la barra si Vitaly se acerque a un peguero como este. ¿Un prisionero? ¡Oh, bueno! Quizás se ha abierto finalmente esta puerta. ¡No puedo pasar! ¡Muchos dios! ¡Oh! ¿En la tierra los ratos hicieron eso? Imagina la fuerza que necesitas para llegar a esa corteza. ¡Puedo imaginar lo que hará con tu brazo! ¡No hay uso más! ¡Esto no es de uso! ¡Han blotado por ahí! 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 ¡Vamos a intentar! ¡Han blotado por ahí! 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 a otro lado, no? no, no van hacia otro lado está, hemos movido a ver, suelta eso hay que traer las ratas hacia aquí las ratas no pueden pasar por aquí no, no no sí A ver... ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Puedo pasar la rata hacia otro lado? No, estoy seguro. A ver... ¿Cómo no? A ver, este tipo viene a por mí. Hay que correr. A ver... Oh no, parié. Uy, tengo la luz del otro lado. ¿Por qué no se come en el tipo? ¡Vamos! A ver, a ver, a ver... ¡Vamos! 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 Vamos a tirar todas las ratas para allá, a ver si van Ok Aún me quedan algunas ratas por aquí Hay que coger por esa puerta A ver, a ver Voy a soltarle uno a estos Voy a prepararme otro Y así Reveo otro Uy 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 que viene Que cojones le vienen para acá Oh hay que apurarse Hay que hacerlo rápido Estamos jodidos Estamos jodidos Voy a soltarle uno aquí No van para allá Ok Corre, 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 corre Estamos corto de algo aquí Y es muy importante Oh, una herramienta muchachos Vamos a ver que podemos mejorar No, no mucho Recipiente Unas pequeñas láminas de madera interior Se mantienen puro durante más tiempo Así Como ahí se puede fabricar Se utiliza mejores herramientas Reclas refinadas Aumenta la potencia Yo voy a hacer lo que No puede hacer lo que Ahle Ah. Aquí Un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas, ¿no? Probe a este Eso debería hacer las cosas un poco fáciles Pues mis inocentes Es un montón de cosas ¿no? Pregnale un poco más de herramientas ¿no? ¡Ah, esto debería hacer cosas un poco fáciles! Ok, vamos. Oh, mira, está cerrado. Opa, ¿qué le están haciendo? ¿Es una transfusión? No, 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 no. No, 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 no. de nuestro viejo Hugo de Arun. Señor Nicolás continúa su procura. En el caso de que la única cosa que nos puede ayudar a encontrar el libro es el hijo de un smith. Usted construyó esa puerta con su padre. Ahora, tú abieras para nosotros. Nosotros queríamos construir esa puerta precisamente para mantener a los escudos como tú. Yo soy el gran Inquisitor Vitalius Benevon. No tienes idea cómo he superado. Veja lo que he sido de ti. ¡Suscríbete! 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 Se vuelve más fuertes. ¿Cuánto tiempo los Episanguíes contienen el cuchillo? Así que lo que su fe lo permite. Roca, 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 que le voy a batir la cabeza. Finalmente, te fuiste muerto. ¡Ah, me ibas, payaso! Ok, con eso me puedo preparar uno de estos que no tengo. ¿Qué más hay por aquí? No, más nada. No, más nada. ¿Dónde está? No, más nada. ¡Vamos! Entonces, él es el que hizo la puerta. Sí, y él va a abrirlo. Con el libro y el Deroon, Vitalis puede completar la conjuración. Luego, vamos a salvar de la plaga. Hadeen y Adlukan. ¡Oh, bien dicho! ¡Muévete! Ahora escúchame. Me y mis amigos hemos pasado un poco de tiempo en los jails de la Bastión, haciendo hablar de los heritajes. Estás pretendiendo ser difícil ahora. Pero acuérdame. Estás llorando como los demás cuando llegamos demasiado profundo. No puedo esperar. ¿Me verás el otro payaso? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos por aquí. Vamos a ver. 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 Todo esto... Entonces... ¡Eh! 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 ¡Te encontré! ¡Venga! ¿Y ahora el otro? ¡Ah! ¡El muchacho se encarga! ¡Fácil! 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 No sé quién eres. Pero gracias. Tenemos que ir. Los otros guardias deben haber escuchado eso. ¿Qué es esa puerta? Un orden especial. ¡Ahora, muchacho! ¡Ahora, muchacho! ¡Uh! ¡Vienen los tipos! ¡Eso! ¡Ven a la gente! ¡Eso nos ayudaría mucho! ¡Eso va a tomar un poco de tiempo! ¡Carrion! ¡Lo mantengo de vuelta! ¿Quién más viene? ¡Ah! ¡No quiero te desesperar! ¡Pero todavía vienen! ¡Se ve como un fuego se rompió! ¡Acaína! ¡Venga! ¡El otro! ¡Eso es! ¡Carrion! ¡El alarma ha sido sonido! ¡Nos no nos dejaron! ¡Vamos! 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 Voy a ver si cerramos la puerta detrás de ti, ¿no? ¡Hey! ¿Sabes a dónde vamos? ¡No lo piensas! ¡Suscríbete! ¡Un saludo y terminamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos tenemos que esconderlos! ¡No! ¡Nos tenemos que acelerarlos! ¡No! 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 ¡Opa! ¿Porque eso hay que sacarlo de aquí? Dije que te haces una balanza de intercambio Lo hice, le dio lugar De acuerdo, tenemos que ser muy cuidadosos Ok, ahora ¿Cómo subimos ahí? A ver, ¿qué hace la otra? ¿Este? Ahora No sé dónde poner eso Oh, hay una caja ahí también No, hay que hacer Oh, me parece que hay que poner una caja aquí abajo A mirar las máquinas al piso Ok, vamos para allá Bueno, la caja aquí para que esté al mismo nivel, me imagino O sea, más bajo que yo pueda saltar Venga Dale Dale Ahí está Respuétalo Respuétalo Bien Eso lo tenemos armado hay que subir por aquí no llevo hay que subir ahí hay aquí un pasadizo una herramienta, muy bien y bueno, como subo entonces ¿esa fue que hiciste ahora? ¿esto lo hicimos ya? seguro baja ese y ese hace la misma operación hay una caja ahí que como esa caja tiene que caer aquí ya, pero no sé cómo subir ahí entonces oh, no, 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 ya sé, ya sé, ya sé, ya sé ven, suelta eso oh, esto va a ser largo coge este tengo que llevarme la caja hacia el otro lado tengo que subir, tirar la otra caja y luego poner aquí esta ay, mi madre ¿qué está eso, mi chico? creo que hay que hacer entonces perfecto opa por favor, mi nombre es Amicia y tú eres Roderick, ¿verdad? sabes mucho, Amicia ¿quién te contrató para hacer la puerta? monstruo monstruo o sea, tengo una caja aquí necesitamos algo debajo de la caja para evitar de caer caer encontraré algo algo hay algo escondido aquí o sea, tengo una caja aquí es la que va allí donde él está no, mi hermano no, mi hermano yo le doy esto por todas las veces no, no estaba ahí para él ¿sí? bueno, tendrás un tiempo difícil traer el libro con un brazo rompido es demasiado quieto ¿dónde fueron los soldados? esa caja ahí podrías usarla como una hermana buena idea me habla este creo que uno a ver, a ver uno va aquí bueno, si eso no es amor no sé qué es bien, vamos a terminarlo uno, a la aquí este ahora, mi hermano ¿estás bien para mí? oye, pero ¿por qué te asusta, mija? voy a esperar a que salga el botón de espacio a ver ahora aquí mira, hay más cosas de abajo que no cogí ¿suelta eso? aquí tengo el libro no, están aquí ya uy, el culo eso también no, están aquí No, no tenemos la oportunidad pequeño idiota, ¿qué esperas de hacer con ese libro? salvar a mi hermano con tu hermano y ese libro puedo salvar el mundo ¡Vamos! ¡A esta parte! ¡Vamos! ¡Vamos! Puedes correr, pero nadie puede escapar de su sangre. Parece que nos conocemos bien. ¡Destruyó mi vida! Sé lo que es. ¿Estás listo? ¡Vamos! 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 ¡No puedo perder este libro! ¿Cómo se ha pasado tan malo? ¡Vamos! ¡Estamos en el camino! ¡Lo puedo tomar! ¡Es mi placer! ¡Cuidado que estás listo! Eh... ¡Q! Para pedirle a Roderick que elimine el amigo silenciosamente. ¡Muy bien! ¡Roderick! ¡Estás listo! ¡Eso es para mi padre! ¡No! ¿Lo haces mucho? ¡No! Pero estoy empezando a gustarlo. ¡Jajaja! ¡Eso es suficiente! ¡Está listo! 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 ¡Agriges! ¡Qué de los los Espera, cuando me llevaron a la Bastión para preguntarme, vi a los alchemistas haciendo algo que se llama el extinguisio. Lo saca de fuego. Voy a salvarlo por más tarde, pero... ¡Eso es nuevo! ¡Eso es nuevo! ¡Eso es el último! ¡Oh, nos falta otra receta más! Solo necesitas emitir el fuego. Ok, no quiero quedarme sin rocas. Voy a dejar la cuna. A ver... Esto es como aquí, ¿no? Ok, claro que nos vamos. Todos los libros se van a arruinar. No es tu culpa. Prega tu libro. Sí. Tenemos que salir de aquí. Tengo que encontrar a Hugo. Creo que esos niños empezaron el fuego, para que puedan dormir tranquilo. Voy a ser feliz cuando los encuentro. Oh, da... Unos... Ech, ech, ech... He, ech, 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 ech... Vamos a ir para el fuego. Es el único camino. Tenemos que traer a uno. ¿Y ahora la apagó aquí el fuego o qué? ¡Oh, Dios mío! Y él no quedó así. Qué bien. ¿Y ahora por dónde es esta? ¿Por ahí? ¿Quién va a coger por ahí? ¡Hola! Hay que ir. No te preocupes de los que están allí. ¡There! ¡Vé y ahí! ¡A correr! ¡Los han sabido, ellos! ¡Ah! ¡Eres que para atrás, a mi lado! ¡Vámonos, a mi lado, a mi lado! ¡Ilete, me levantarte! ¡Estoy odiéndome! ¡Los han sabido, estés! ¡Vámonos de camino! ¡Hua! ¡Hua! ¡No te llen! ¡Hua! Me jodido la universidad